Seguimos con más de Hecho en Costa Rica. Muchas gracias por estarnos acompañando. Como ya les mencionamos, estaremos invitados el día de hoy. Estoy con Winston, con Olger y con Miguel. Y también con Callazo y con El Chunchi, que más adelante se los voy a presentar. Ellos son parte del elenco de la película Italia 90. Vamos a conversar un poco con ellos sobre esta película que tanto se ha hablado estos días acá en nuestro país. Así que muchachos, bienvenidos a Hecho en Costa Rica. Hola. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, quiero empezar con Miguel preguntándole por qué hacer una película de Italia 90. ¿Por qué no, ya que habías tenido la oportunidad de hacer ciencia ficción, de tener otras historias por ahí, o involucrarte en ciertos géneros, por qué ahora tocar el fútbol? ¿Por qué Italia 90, precisamente? Bueno, este proyecto a mí se me ocurrió desde el 2009, o sea, es más, desde antes. Pero sí lo tenía preparado para el 2009, que empecé a hacer todo el guión y hacer la investigación. Pero yo sí creo que era necesario hacer esta película específicamente por dos cosas. Una, porque el cine en Costa Rica, digamos, nosotros como cineastas, yo me siento como un adolescente porque estoy todavía como experimentando con cosas y estamos experimentando con formas de motivar al público a ver nuestras historias. Y creo que Italia 90 es un momento muy lindo, tiene encierro una historia muy chiva y es un punto de salida de lo que se convirtió el fútbol después. O sea, después de Italia 90 empezaron a salir los jugadores al exterior. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó en ese mundial? ¿Qué fue lo que pasó antes para causar ese cambio? Y creo que la historia valía la pena contarla y de ahí es de donde viene esa motivación, digamos. Siempre que se busca hacer un proyecto así, que se empieza en la etapa de investigación, donde ya tenías que ir a buscar datos, a buscar nombres, a buscar números, te vas encontrando cosas muy interesantes. Incluso, bueno, la película que también llega del lado sentimental, ¿cómo fue la vida de los jugadores? ¿Qué sucedió en esos momentos? ¿Qué te encontraste, digamos, ahí, que fue tan valioso como para decir pucha, que esto no puede quedar fuera de la película? Yo creo que el sentimiento de ellos como grupo, o sea, como Mauricio Montero decía, que entre ellos había una hermandad en la cual, si alguno tenía un problema, también era su problema. Entonces yo creo que eso motiva mucho al, digamos, al espectador, porque es una historia muy linda, ellos tenían como una forma de ver las cosas muy diferente porque no tenían las expectativas creadas alrededor de ellos y ellos mismos no tenían esas expectativas de lo que era un mundial, no sabían a lo que iban realmente, o sea, ellos iban nada más con ganas de ser grandes y de dar lo mejor y de ganar esos tres partidos que eran definitivos en sus carreras porque a mí me decía Guimaraes, Roger y quién más, bueno, Guimaraes y Roger, por ejemplo, algo en lo que ellos coinciden es que ya después de Italia 90 no seguían mucho más en sus carreras, entonces ellos iban y lo que querían era de darlo todo, como dice la canción. Ok, voy con Winston, el personaje de Callazo, bueno, toda la importancia, el primer anotador de un Bustardino es un mundial de figura indiscutible, yo creo que es de los personajes de Italia 90 que la gente más recuerda y sin dejarlo pasar el parecido que tenés, porque en la película te pareces un montón, o sea, cómo encarnar a este personaje, bueno, supongo que te he visto la oportunidad de conversar con él un montón de cosas y de tratar de convertirte realmente en Callazo, ¿verdad? Que es todo un ícono del fútbol. Bueno, sumamente emocionante, la verdad, cuando empezamos las conversaciones, Miguel y yo ahí me empezó a mostrar un poquito del guión, algún material que tenía, básicamente me invadió la emoción, o sea, yo decía, pucha, un nuevo reto, aprender algo en lo que definitivamente no era muy bueno antes de la película, que era el fútbol, tenía muchísimos años de no tocar una bola, entonces tuvimos como tres semanas de preparación. Sí, nos pudieron entrenar, ¿verdad? Sí, claro, sí, sí, y aparte, digamos, del entrenamiento que teníamos ya establecido por producción, yo me iba con la bola para todo lado, unos almuerzos familiares sacaba la bola y me iba por ahí a hacer series, ese tipo de cosas, y para Italia 90 yo estaba muy chiquitillo, entonces no recuerdo mucho, recuerdo que se decía mucho el nombre de Callazo, en la casa de mis abuelos había un ambiente familiar los domingos, muy rico y el fútbol siempre estuvo presente, pero hablando estrictamente de Italia 90, no recordaba nada, entonces la motivación siento yo que también viene como de acercarme un momento en la infancia del que no tenía mucha claridad, ¿verdad? De alguna manera acercarme con mi abuelo que murió hace varios años y era así como muy cercano al fútbol, y bueno, investigar, conocer un poco de la historia nacional. Excelente, bueno, y a vos, Oler, te tocó, yo creo que uno de los personajes más complicados por el hecho de ser uno hasta el día de hoy uno de los personajes más reconocidos por el pueblo, que más cariño y admiración le tienen, tal vez hasta por su forma de ser, no tanto por su forma de jugar, sino que hasta el día de hoy el Chuenche sigue siendo muy querido por su humildad, por su don de gente, ¿verdad? Y te toca no solo toda esta cuestión sentimental, sino también físicamente, porque el Chuenche es alguien que, bueno, hasta lo tuviste que imitar y todo. ¿Cómo construir a Mauricio Montero? Mauricio, no creas, vos sabes que igual la forma de juego de él era bastante... Claro, digo yo, solo que era muy, como que podemos decir, como muy tosca... Era muy duro, claro, pero es precisamente por eso que Mauricio cumplió una función tan particular como capitán de la liga o luego como jugador de la selección, pero yo coincido con vos, para mí fue ese el reto, precisamente buscar en Mauricio no solo su exterioridad física, la forma en que él habla, en que él camina, en que él se mueve y juega, sino también o principalmente buscar esa exterioridad, esa interioridad, perdón, ese mundo interno y esa historia personal de Mauricio que es tan rica, tan particular, de un origen muy humilde de trabajar desde niño, ¿verdad? Y esa garra, ese corazón, esa entrega, esa humildad y transparencia que es Mauricio y que representa tantos valores que yo realmente admiré mucho y admiro mucho y eso me ayudó mucho a mí a construirlo, construirlo como delgadente, eso fue lo que a mí más me motivó y a la fecha, lo que vos decís, para mí el reto fue precisamente ese, no caer en una imitación, que fuera nada más una voz o una cosa física, sino que fuera la interpretación de un Mauricio de 1989-90, que además ni siquiera es el mismo chunche de hoy día, ¿verdad? Que es otra persona. Cierto. Bueno, vamos a ir a música y vamos a regresar acá con los muchachos de Italia 90, de la película, porque todavía tengo varias curiosidades ahí que preguntar. Vamos con más de hecho en Costa Rica, ya venimos acá por CDR Canal 2, la imagen de la radio. Seguimos con más de hecho en Costa Rica, muchas gracias por estarnos acompañando, continuamos conversando con Miguel, con Wismich y con Wismich de Italia 90, la película. Miguel, vos te basaste más en la parte física, en la parte actoral, ¿por qué no? En la parte futbolística. ¿Cómo escogiste al elenco? Porque, bueno, nos transporta, ¿verdad? Hay algunos parecidos muy buenos dentro de los actores que seleccionaste. ¿Cómo fue toda la construcción del elenco? Sí, la forma en la que trabajamos lo del casting, al final de cuentas yo creo que uno busca gente que esté súper comprometida con la película y con el ride y la historia, y entonces ese fue como un punto muy importante que sí lo habíamos discutido con todos los que querían aspirar al papel. Y ya después de eso, obviamente, sí uno... Yo quería alguien que tuviera la inteligencia emocional para llevar esta historia, más que el parecido físico o la forma en la que jugaran fútbol. ¿Por qué? Porque el peso de la película realmente no son los partidos, ni son las caras similares y no es la forma de llevar el arca dramática que tiene la historia. Y pues en ellos eso fue lo que encontré, que todos conforme se iban apuntando, iban expresando su interés y estábamos hablando y yo también nos iba llamando o preguntándoles que si les interesaba. Entonces ahí fue cuando ya uno termina de definir ciertas cosas y ellos también hicieron mucho de la tarea del actor, o sea, que hicieron toda la tarea realmente, que es ir y buscar y crear su personaje, proponer cosas en la puesta en escena, también descubrir ese mundo cuando ya vos estás ahí, sus cosas, sus movimientos, cómo ellos se conectaban físicamente con las emociones. Y eso, digamos, Luis Montalbert no está aquí, pero a él le tocaba también ese papel de Bora, Milutinovic, que es bien difícil y pues porque tiene una forma de hablar muy específica. Entonces cada uno fue haciendo su tarea y yo creo que ellos vieron el resultado en la pantalla y no pueden sentirse menos que felices porque la gente está reaccionando súper bien a todas las escenas. Y bueno, yo sé que tuvieron la oportunidad de presentarles la película a los jugadores también. Ustedes tuvieron la oportunidad de conversar después de la película con Callazo, con El Chunche, ¿qué les dijeron, qué les mencionaron de la película? Bueno, en mi caso Callazo sí estuvo el día de la premier, apenas nos saludamos a Santitos y luego fue como el trajín ahí del ingreso y demás y a la salida realmente conversamos muy poco de la película, pero sí fue como un encuentro en el que yo sentí que él estaba contento y los dos estábamos muy contentos con eso. O sea, fue así como él me dijo, mira, felicidades y muchas gracias y yo al contrario, muchas gracias a ustedes por lo que hicieron y si usted no hubiera anotado el gol, probablemente yo no estaría aquí contando esta historia. Entonces, yo siento que en general, porque ahí estaba también Roger Flores, bueno, varios de los jugadores llegaron a la premier y lo tomaron de una manera muy positiva, realmente la respuesta fue muy linda, muy grande. ¿Vamos a ver tu vez tuve el chance de jugar con Mauricio? Mauricio no estuvo el día de la premier con nosotros, pero sí la vio el día siguiente en otra proyección y para mí era muy importante que a Mauricio le pareciera un trabajo bonito, honesto y con mucho cariño porque así fue. Entonces, lo que pasó fue que después del día en el que la vio, me llamaron de un periódico y me dicen acabamos de hablar con Mauricio, que ella la vio y dice que chuncha approved. Y entonces, ¿usted cómo se siente? Y entonces yo me emocionó, pero al mismo tiempo yo no había hablado con Mau. Entonces, yo lo que hice fue que apenas colgué con ellos llamé a Mauricio. Porque Mauricio estaba ahorita, estaba muy ocupado con el tema de irse para Brasil, él anda en Brasil ahorita como comentarista de un programa de televisión. Entonces, hablé con él y realmente me felicitó y eso me, digamos, es una cosa muy bonita que me llevó conmigo porque Mauricio, le dije, yo a ustedes los miro mucho y espero que realmente tomara eso como que fue un trabajo con mucho cariño y esfuerzo. Él me dijo que, me dijo, sí, sí, yo sé, usted siempre anduvo ahí detrás mío y toda la cosa. Y sé que cuando las cosas se hacen bien, veis, se hacen bien, ¿verdad? Se hacen bien. Y entonces, eso fue lo que me dijo Mau. Entonces, yo realmente me puse muy contento por eso. Realmente es una cosa que me llevó conmigo. Muy bien, y bueno, Miguel, ¿a dónde te tocó interpretar a ninguno de los seleccionados? Pero, ¿qué te ha hecho la gente? Creo que es el igual. Igual, lo bonito fue hablar con Roger, con Claudio, con Guima. Bueno, Guima, a la vez me mandó un mensaje muy lindo que habíamos capturado la esencia de lo que era ese grupo, de lo que se enfrentó y sobre todo de lo que impactó Bora en la cabeza de ellos y cómo les abrió el mundo. O sea, realmente es una historia que es muy importante ver de esa forma, de ese punto de vista. Bora vino y le cambió la visión a todo el país y es algo que el país no se dio cuenta pero ve el resultado y eso es lo que la película básicamente cuenta. Bora vino y les dijo a ellos que ellos podían hacer las cosas, que tenían que trabajar duro y pues la película cuenta eso y yo creo que ahora ver, digamos, ese comentario de Guima me gustó mucho porque Guima es un Guimaraes es uno de esos productos de esa época. Guima llevó a la selección después dos veces a un mundial. Él fue pupilo de Bora y entonces eso demuestra que lo que creó él en la cabeza de estos señores que ahora este Ronald González que es el Macho Ramírez de entrenadores enfrentándose en la final sí de que estén o sea a todos ellos eso demuestra que Bora realmente causó un impacto y les dijo que podían ser más de lo que ellos se imaginaban. Y bueno ya para ir finalizando ¿qué les deja de enseñanza personal? Ya me han comentado un poco pero me gustaría como que lo comentáramos ya para el cierre ¿qué les deja de enseñanza y todo esto que ustedes pudieron capturar sobre las vivencias yo creo que es una etapa muy importante para Costa Rica en general evidentemente es la etapa más importante de Costa Rica en el fútbol pero en general si hablamos de todas las cosas que involucran nuestro país yo creo que es una etapa muy importante para todos los costarricenses y que ustedes hayan tenido el chance de no haber estado en el original pero bueno llevar ahora estos recuerdos estas experiencias estas vivencias a la gente que como ahora logramos fuera de cámaras probablemente va con la familia y que nosotros los que no nos acordamos o no vivimos y tal en 90 vamos con nuestros papás y nuestros papás nos cuentan las historias y se vuelve una convivencia muy bonita Dave todo porque ustedes tuvieron la idea de sacar adelante este proyecto y llevarlo a la pantalla ¿verdad? y que ahora tanta gente lo esté viendo personalmente que les dejo bueno a mi a mi bueno es una gran satisfacción que primero que nada que existe el proyecto ¿verdad? segundo que la gente lo esté aceptando de esta forma tan bonita y que la gente esté yendo al cine yo en lo personal esta película es la que más me ha enseñado en cuanto a comportamiento de de público yo no le yo no tenía ninguna yo iba con ninguna expectativa al estreno yo nada más quería que a la gente le gustara digamos mi primera yo lo que decía es si a los jugadores les gusta a mí no me importa que a los demás que a nadie le guste más esta película y y realmente eso era todo como en mi meta con respecto al proyecto yo no esperaba como que ay tiene que ser la más taquillera tiene que ser la más ¿verdad? y sin embargo si se da que que ahora en su primer fin de semana se convierte en en la película nacional más vista con record de taquillera si si que le ganamos a digamos a X-Men en el sentido de que más espectadores fueron a ver a nuestros superhéroes que a los superhéroes que nos que produce Hollywood eso me parece muy satisfactorio sobre todo porque porque es crear esa identidad y y y verdad y defenderla es 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 defender esa identidad nuestra es defender nuestras historias y y el público está reaccionando bien entonces si voy aprendiendo también o sea dicen que 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 cada persona cada director de cine digamos aprende aprende tanto la audiencia como aprende el director y yo he aprendido mucho de esta audiencia que ha ido a ver la película sobre todo porque me hablan y me dicen cosas que yo no tal vez no noté o cosas que yo hice como muy obvias y que tal vez yo veo que la gente si la aprecia el arca el arca de guimaraes en la en la película yo en un momento pensé en que tal vez iba a tener que quedar fuera y mucha gente me ha dicho mira esa esa parte de guima al final es lindísima eso es deja tanto y le dice tanto a la cabeza de cualquier persona y entonces me lo han dicho tanta gente que que ahora yo también he aprendido mucho es muy muy raro muy chiva muy bonito para vos Luisa para mi a mi la película me habla mucho del sentido del trabajo en equipo y y de creer en que si se pueden hacer las cosas muchas veces nos dicen que no podemos no se lograr un sueño pero los sueños están ahí para perseguirlos y para alcanzarlos entonces me habla de perseverancia me habla de esperanzas de equipo de trabajo en equipo de espíritu de lucha y sobre todo también hago un paralelo con el recorrido tal vez o con el momento actual para los actores porque lo pienso mucho desde ahí como la vivencia de los futbolistas en ese momento viene a parecerse un poco a la situación de los actores en general y del cine en general a mi me parece que este es un punto de giro un momento importante para la historia del cine en Costa Rica creo que eventualmente Costa Rica será un punto de creación no sé a nivel centroamericano no sé lo veo como por ahí como un punto un momento incipiente en el que creo que realmente se puede para se puede aspirar a muchas más cosas entonces me deja eso a mi gente que me ha dicho hay felicidades por la película yo no la voy a ver porque a mi no me gusta el futbol y es como yo digo bueno o sea está bien pero en realidad la película no es no es una peli de fútbol de ir a ver más es la historia de unos seleccionados de un país pequeño que salen y son sorpresa del mundo entonces esa esa digamos la película busca una identidad nacional que es tan la identidad nacional de Costa Rica es muy rara es muy difusa es una identidad muy particular que nos cuesta muchas veces creer en nosotros mismos en nosotros mismos entonces esta película habla de alguien Bora cuando ellos dicen yo creo en ustedes y ellos a partir de ahí se montan y se van y surgen y se pelean con los grandes y son grandes esa esa idea de la de la de buscar por ende una una identidad propia en el cine costarricense yo coincido mucho con lo que dice Winston y de buscar un estilo y creo que en eso Miguel va con todo pero además la 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 identidad nacional y en lo personal a mí lo que me dejó pues además de conocer a todas estas figuras de volver a trabajar con Miguel en otro proyecto me dejó grandes amigos que no nos que quizás nos conocíamos pero no nos habíamos compenetrado tanto como lo que causó la película y me dejó eso quizás a nivel actoral para mí ha sido digamos en cine lo más retador que he tenido entonces como sentir que también hay un paso más allá en muchos sentidos y que ese paso ojalá sea colectivo entonces esa idea del movimiento hacia adelante en grupo excelente nada más para finalizar ¿cuántas personas participaron en la película aproximadamente? como 200 como 200 personas porque entre crew digamos crew actores extras gente que hay detrás haciendo publicidad bueno o sea el otro día yo fui a ver el departamento de producción de lo que era la y solo ahí eran como 25 personas lo que era la producción de publicidad de la de la peli entonces yo yo quedé así como asustado o sea es que yo ahora cuento a todas las personas que están de veras detrás del es increíble o sea ilustradores gente el muchacho que hizo la ilustración hizo una ilustración muy bonita de chunche pequeñito contra Godzilla y entonces ese ese fue uno de los actores de la de la película que también trabajaba en una de las agencias y él la hizo y me pareció chivísima que él que fue el que los entrevistó a ustedes en inglés él fue el que hizo ese día entonces me pareció muy chiva o sea que hay demasiada gente detrás y solo leer los créditos y agradecimientos pues felicidades muchachos ahora les comentaba todavía no la he ido a ver tengo que llevar a mi madre que es la que quiere ir a verla bueno yo también evidentemente pero felicidades por la película he escuchado muy buenos comentarios y ojalá que se mantenga pues por bastantes semanas en cartelera que bueno eso hay que comentárselo a la gente si ustedes siguen yendo a ver la película pues ahí se mantendrá hasta que hasta que ya se acabe la gente de verla o la gente que ya la fue a ver dos veces así que acérquense están todas las salas ¿verdad? todas las salas todas las salas de nuestro país la buscan como Italia 90 no sé creo que no se van a perder y pues van a disfrutar y a recordar mucha gente otra gente lo vivirá será una convivencia muy bonita esto es de verdad muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy ya que han hecho el historio con muchachos y vamos con música de la CL ya que estamos tan y vamos con la música de la CL de Italia 90 también para que nos quedemos en la misma nota vamos con la nota precisamente esto se llama Gary Se de las Manos ya venimos con más de hecho en Costa Rica